¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues es un gusto saludarlos en este nuestro espacio abierto con tu asesor virtual. Pues en este momento como tal no tengo alumnos conectados, sin embargo no quería dejar de hacer la sesión, puesto que es fundamental y de apoyo para todos aquellos que vayan ya o estén haciendo sus actividades de esta semana. Bueno, pues para empezar, pues recuerden que siempre les doy la bienvenida. Posteriormente daremos a conocer el propósito de nuestra sesión. Analizaremos un poco acerca del contenido del foro Aprendiendo, del foro de integración y finalmente lo que sería nuestra actividad integradora o proyecto integrador. Bueno, pues para quien ya esté realizando su actividad, pues recuerden que es fundamental el haber realizado nuestra tarea número 6. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación acerca de lo que fueron nuestras actividades 5 y 6 que se denominaron este... A ver, aquí las tengo. ¿Qué fueron las actividades confiabilidad en las fuentes de información y planeando la investigación? Bueno, para empezar, pues creo que en la que tuvieron menos problema fue en la actividad número 5 que se llama confiabilidad en las fuentes de información, en donde ustedes identificaron cuáles eran las fuentes confiables y no confiables. Creo que el único elemento que pudieran ser de mejora en la mayoría de los casos es que en esta tarea ya deben de tener en claro un tema que refiera a lo que es, que tenga relación con lo que son los derechos humanos y de la diversidad cultural. ¿Sí? Para que a partir de tener el tema, pues puedan identificar algunas fuentes que son confiables acerca... y que estas pues provengan ya sea de instituciones, de bibliotecas virtuales, que provengan también de instituciones tanto públicas como privadas, etc. ¿Sí? Y bueno, creo que en la que tuvieron mayor conflicto, pues fue en la de planeando la investigación, porque en esta tarea creo que el punto fundamental era tener ya el tema definido. Cuando hablamos, pues, de derechos humanos y de diversidad cultural, pues hablamos de infinidad de elementos. Hablamos de libertad, de igualdad, de seguridad, de propiedad, hablamos de derechos sociales. Entonces, son muchísimos los elementos, ¿no? Y también cuando hablamos de diversidad cultural, pues hablamos de tradiciones, religión, costumbres, idiomas, razas, etc. Entonces, para que nosotros pudiéramos crear un anteproyecto, pues era necesario que primeramente tuviéramos en claro qué proyecto o qué tema íbamos a hablar, del cual íbamos a hablar, ¿no? Y se supone que como tal debemos elegir un tema o un problema que se presente dentro de nuestra comunidad o dentro de nuestro municipio y que nosotros podamos investigar a profundidad para generar como tal un proyecto de solución. ¿Sí? Entonces, esta tarea creo que, pues, en un gran porcentaje hubo estudiantes que no entregaron. Entonces, muchos de los que sí lo hicieron, pues, tienen su retroalimentación que les va a servir para, pues, nutrirla nuevamente, volver a hacer correcciones y que esta tarea número 6 la vuelvan a enviar como parte de su proyecto integrador. ¿Sí? Entonces, en un momentito más, pues, voy a volver a recapitular cada uno de los elementos para que, pues, los tengamos un poco más en claro. ¿Sí? Bueno, entonces, esta semana, pues, tenemos dos foros. El foro Aprendiendo, este... en donde nos dice que tenemos que situarnos como agentes sociales e involucrarnos en la solución de los problemas de nuestro entorno. Yo creo que aquí es importante que nosotros tengamos muy, muy definido qué es ser un agente social, ¿no? Cuando hablamos de un agente social, pues, son aquellos ciudadanos, ¿no? Que pueden tomar decisiones, que pueden ver los problemas que existen a su alrededor y formar parte de ellos para generarles una solución, ¿sí? Entonces, existen, pues, diversas formas en las que nosotros participamos dentro de la sociedad, desde ir a votar, desde mantener nuestra, nuestra, este... el área de nuestra casa limpia, desde, este... participar en las asambleas, el ir a realizar... participar en campañas de reforestación, de mejoras al ambiente, este... campañas de salud, etcétera. Entonces, son infinidad de elementos. Inclusive, si nosotros hacemos... Inclusive, si nosotros hacemos nuestra... nuestro trabajo de lo más profesional posible, pues, también, también podríamos encontrar aquí la parte de la responsabilidad, ¿sí? Tenemos cuatro... cuatro preguntas que son detonadoras. La primera de ellas, ¿qué acciones te convierten en un agente de cambio social? Aquí es necesario que, pues, mencionen algunos ejemplos. La segunda es cómo intervienen los derechos humanos en las transformaciones sociales. Recuerden que, pues, es importante también haber leído la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y también una parte de lo que son del artículo primero al artículo 30 de nuestra Constitución, ¿sí? ¿Qué métodos te permiten establecer alternativas de solución que contribuyan al desarrollo de tu país, no? Si nosotros nos estamos dando cuenta de los problemas que existen dentro de nuestra... de nuestra nación, ¿ustedes qué proponen para poder solucionarlos? ¿O qué estrategia proponen para poder darles este... una... este... para poder erradicarlos? Y... y hablar acerca de lo que es la responsabilidad social. Recordemos que, pues, la responsabilidad, pues, es un valor fundamental que implica otros valores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, pues, es... es aquella... el cumplir con nuestras obligaciones, con nuestros derechos, pero que... que tienen que ver dentro de ese entorno social en donde nosotros nos desarrollamos o dentro de esa comunidad, ¿sí? Recuerden que es importante estar... este... ingresando de forma constante para verificar los comentarios que se han generado por parte de sus compañeros a la aplicación de las reglas de la netiqueta para mantener la cordialidad y el respeto en todo momento, ¿sí? Bueno, dado que no hay estudiantes, pues, pasamos a la siguiente parte que es la de... el... el foro de integración que es promotor de los derechos humanos para preservar la multiculturalidad. ¿Qué nos invita a... a reflexionar? Pues, primeramente, que nosotros, pues, reconozcamos que somos personas de cambio, o sea, que somos parte de una comunidad que podemos generar soluciones y que promovamos también los derechos humanos en la comunidad, ¿sí? O sea, somos personas que nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor... al resto... alrededor, perdón, dentro de nuestra comunidad y nosotros, como personas, debemos de conocer nuestros derechos humanos para poder, este... difundirlos, ¿sí? Y que estos se cumplan dentro de nuestro entorno. Entonces, tenemos una pregunta detonadora. ¿Cuáles son las tres... los tres principales derechos humanos que promueven la multiculturalidad? Creo que me parece que es un... este... es un... un... tema... fundamental, ¿no? Que abarca prácticamente a todos los derechos humanos. ¿Para cuáles son para ustedes? Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos derechos de libertad, tenemos derechos de igualdad, tenemos derechos de seguridad, tenemos derechos de que más... este... de propiedad, ¿no? E inclusive también tenemos... y todos ellos conforman los derechos sociales, pero, o sea, nada más estamos hablando del derecho, pero ya no de las diferentes modalidades, ¿no? Entonces, aquí yo les sugeriría que, pues, leyeran un poco más de lo que son los derechos humanos también, de lo que son... este... de lo que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Este... y bueno, y a partir de ahí, pues, se den cuenta cuáles son los que se pueden considerar como que fundamentales, ¿sí? Tenemos, entonces, que tienen ustedes que participar como tal cinco veces. En esta ocasión, pues, la primera participación, pues, es que ustedes respondan a la pregunta detonadora, procuren hacerlo en unos... que serán unos diez renglones, siete renglones, de siete a diez renglones, en donde ustedes, pues, den de... hablen de una forma precisa, clara y coherente de lo que son los derechos humanos, ¿sí? En la segunda aportación, nos dice que deben de reflexionar y comentar las acciones diarias que realizas para fomentar la diversidad cultural, ¿sí? Entonces, pues, nuestras acciones diarias, pues, a lo mejor, en muchos casos, pues, son todas aquellas actividades que nosotros realizamos, ¿no? El hecho de ayudar a una persona a cruzar la calle, pues, ya estamos hablando de un valor. El hecho de cumplir con una tarea que nos encomendaron, pues, también estamos hablando de otro valor. Pero cuando hablamos acerca de la diversidad cultural, pues, nos referimos a esa gran cantidad de personas que habitamos dentro de una misma comunidad y que tenemos características diferentes, ¿no? Tenemos diferentes formas de pensar, de vestir, de ser, de amar, de este, de ayudar. Tenemos diferentes formas de pensamiento. Entonces, he aquí que ustedes coloquen las diferentes acciones diarias que podemos realizar. Yo podría considerar que una de ellas, pues, es cuando tengo alumnos, pues, procurar escuchar sus necesidades. Y ahí estoy promoviendo la diversidad. ¿Por qué? Porque no estoy viendo ni condiciones económicas, ni discapacidades. No estoy viendo apariencias. Les estoy dando la misma oportunidad a todos, ¿sí? Considerando que todas las aportaciones son valiosas. Después, en la tercera y cuarta aportación, debemos de comentarle a algún compañero. Ya no, si le vamos a hacer una réplica, ya no mencionarle compañero o compañera, sino ya le debo decir, Juan, María, es un gusto saludarte. Este, mira, de acuerdo a tu comentario, considero que puedo añadir lo siguiente, ¿sí? Y también ha de generarle algunas preguntas, ¿sí? Entonces, en la última aportación que ustedes realicen, pues, deben de generar una conclusión hablando acerca de cuáles son los desafíos que enfrenta nuestro país para difundir los derechos humanos, ¿sí? Nosotros como país, pues, tenemos muchos retos, muchas situaciones que vencer. Tan solo vean, pues, las marchas de la comunidad gay, vean lo, este, las, la parte de movimientos feministas, las personas que buscan justicia, que reclaman mayores oportunidades, de qué manera ustedes pudieran difundir una cultura de derechos humanos, ¿sí? Bueno, entonces recuerden que es importante cumplir también con las reglas de la netiqueta, mantener la cordialidad en todo momento, el respeto, no escribir solamente con mayúsculas, revisar que su, que su, este, que su redacción no tenga faltas de ortografía, también debemos de procurar que la mayor parte, pues, sea opinión personal, y un elemento fundamental también dentro de estas participaciones, que ustedes ingresen de forma constante. Hay ocasiones en que realizan sus cinco intervenciones en un solo día y con unos minutos de diferencia, ¿no? Entonces, no es válido de esa manera. Es válido que ustedes ingresen, no sé, varios días a la semana para que puedan dar oportunidad a que se vayan generando nuevos comentarios, ¿sí? Bueno, eso sería todo con relación a la actividad de el foro de integración. No se olviden que este foro tiene un valor de un 7% respecto a su calificación. Tenemos, ahora, si pasamos a la actividad integradora, que es la número 6, que es planeando la investigación. ¿Qué nos pide esta actividad integradora? Pues que elaboremos un anteproyecto de investigación sobre las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de su contexto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a entregar? Me pide un documento en un procesador de textos que integre un anteproyecto de investigación acerca de los derechos humanos y de la diversidad cultural. Dice que para esta actividad retomarás las fuentes de información que identificaste en la actividad integradora y se harán con base en la realización de la investigación de un tema. Ah, perdón. Estaba, bueno, estoy aquí en la actividad número 6, perdón, perdón. Entonces, si nos vamos a la actividad integradora, que es muy similar porque también es retomar nuevamente este proyecto número 6, pero ahora corregirlo, ¿no? Es prácticamente ahora nutrirlo tomando como referencia la retroalimentación que le señale la clase PASA. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a leer las indicaciones y nos pasamos a las diapositivas que les preparo. Este, dice entonces, el propósito es reflexionar sobre las implicaciones de llevar a cabo y la importancia de la investigación científica en los procesos sociales. Para esa actividad, dice que necesitamos saber las etapas de la metodología de la investigación, utilizar técnicas de investigación, saber también acerca de los derechos humanos, buscar en fuentes confiables, hacer uso de procesadores de textos, realizar una grabación y compartir los archivos en la nube. ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer? Dice, primeramente, tienes que incluir la investigación realizada en la actividad integradora número 6. ¿Qué quiere decir? Que ustedes me van a enviar la actividad integradora corregida, tomando como referencia la retroalimentación que les hice. Y en ese mismo trabajo, ustedes me van a incluir una liga, haciendo un video en el que resuman cada uno de los elementos que conforman ese anteproyecto. ¿Sí? Bueno, dice que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un video con los siguientes puntos. Presentación de ti mismo, de tu anteproyecto de investigación, exposición de manera clara y concisa, de cada elemento del anteproyecto de investigación elaborado en la actividad integradora número 6. No olvides acompañar tu explicación de imágenes que te permitan comprender lo que explicas, tales como entrevistas, fotografías u otras actividades que hayas realizado. comentar cuál fue tu experiencia al hacer la investigación científica en las ciencias sociales. Considera que la duración de tu video debe de ser en 10 y 20 minutos. Guarda tu video en la nube y asegúrate de que tu video tenga permisos para que tu asesor pueda verlo. ¿Sí? Entonces, tienen que hablar acerca de cada uno de los elementos que tiene su trabajo. ¿Sí? Yo les preparé unas diapositivas que están aquí. Aquí están. A ver, se las voy a poner de tamaño grande para que las puedan ver. Entonces, tenemos, primeramente, dice que ustedes pueden hacer una, para que puedan hacer una presentación de su trabajo, pues tienen que apoyarse de unos materiales. Yo les sugiero que toda vez que ya hayan hecho su trabajo, su actividad de este número 6, que es el anteproyecto, ya lo hayan corregido. Ahora, para poder, para hacer su presentación de cada uno de los elementos de que contiene ese anteproyecto, que era el, este, perdón, que en cada uno de estos elementos, pues apoyen de hacer una presentación en Canva, en Prezi, en Genial, y en Pautón, y Maze, Keynote, este, que les van a ser de gran utilidad. ¿Sí? O en todo caso, pues hacer diapositivas en PowerPoint. Y después, pues ir presentando su trabajo. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es presentarse ustedes. Colocarle una foto de su nombre, perdón, de una foto que los represente. Este, puede ser una foto, este, como una caricatura. También puede ser una foto real de ustedes. Dar su nombre completo, su edad, de qué estado son, a qué se dedican. E inclusive, ustedes pueden colocar algunos otros detalles acerca de su persona. ¿Sí? Después, deben de explicar acerca de dar a conocer el nombre de su anteproyecto. En este caso, yo podría, pondría una imagen que represente mi anteproyecto. Por ejemplo, si estoy hablando de la discriminación, este, de los indígenas en el municipio de Toluca, pues entonces voy a poner una imagen alusiva, que represente mi trabajo. Después, voy a hablar acerca de la introducción. O sea, puedo poner una imagen de la introducción y hacer una descripción demasiado breve, unos tres, cuatro renglóncitos. Pero cuando yo esté presentando mi trabajo, pues tengo que ir diciendo el porqué del trabajo, cuántas partes contiene, porqué de su importancia. O sea, cuando ustedes presenten su trabajo, pues tienen que colocar, pues tienen que ser más opinión propia, y no tanto saturar de información su documento. ¿Sí? Ahora, hablamos del objeto de estudio. Cuando hablamos del objeto de estudio, recuerden, es del, exclusivamente el, este, hacia dónde se dirige lo que nosotros estamos investigando. Si yo estoy hablando de la discriminación de los indígenas, bueno, exclusivamente de ellos voy a hablar. En mi diapositiva, una imagen alusiva, y en la otra solamente unas cinco líneas con relación al tema. Pero cuando yo lo esté exponiendo, bueno, ahí sí tengo que sacar o dar algunos argumentos que no esté leyendo, pero que sí tengan que ver o tenga que ser parte de ese, este, de ese tema de investigación. O como les pongo aquí, cuando hagas la grabación, no te limites a leer, trata de explicarlo. Planteamiento del problema. Aquí pongo una, mi imagen alusiva, y les pongo aquí un pedacito, ¿no? Este, redactar máximo unas cinco líneas, incluir alguna imagen, dar a conocer el problema que identificaste en la comunidad con respecto a los derechos humanos y de la diversidad cultural. ¿Sí? Bueno, después tenemos el otro, los objetivos y las preguntas. Acuérdense que el objetivo, pues nada más es una frasecita, ¿no? Que decimos que tiene tres elementos. Un verbo en infinitivo, qué es lo que voy a hacer, y de qué manera lo voy a lograr. ¿Sí? Y cuando generemos varias preguntas de investigación, pues yo les sugiero que sean unas mínimo unas tres, que consideren más relevantes y que tengan relación con el tema que están investigando. Recuerden aquí que nada más vamos a poner el objetivo en concreto y las tres preguntas. No necesitamos nada más. Pero ya cuando ustedes estén haciendo la grabación de su video, sí tienen que explicar el porqué de las preguntas. Ahora, la justificación. Van a colocar, pues pueden colocar su imagen. No todas las diapositivas tienen que llevar imagen, pero sí en su mayoría, por eso que es lo que nos piden. En la justificación pueden hacer un resumen, nada más de unos cinco rengloncitos de su trabajo, de su anteproyecto de la actividad número seis. Y después ustedes ya en sus palabras ya van a explicar el porqué este tema les llamó la atención, o por qué es importante que se resuelva. En la delimitación, aquí hasta me pueden poner ustedes un mapita del lugar, en donde el de este del municipio, o es donde se aplicará su proyecto. Y nada más es colocarme el nombre de la comunidad o el municipio y el estado en donde viven. Y es más que suficiente. En cuanto a la población también, recuerden que cuando nosotros hacemos un proyecto, a lo mejor va dirigido solamente a mujeres, solamente a hombres, a lo mejor solamente a discapacitados, solamente a personas de la tercera edad, exclusivamente a niños, no sé. Pero aquí ustedes colóquenme a la cantidad de personas que está implícita dentro de su proyecto, o que ustedes pueden dar cobertura. ¿Sí? En el marco teórico, nada más colóquenme sus cuatro fuentes. Cuatro fuentes de investigación sobre los derechos humanos y diversidad, o sea, cuatro fuentes de investigación, cuatro fuentes de información confiables, y que tengan referencia o que hagan alusión al tema que ustedes eligieron. No se les pide que desarrollen ningún tema, ningún contenido. En la metodología, solamente dar a conocer si eligieron la cualitativa, la cuantitativa o la mixta, y el aplicar y explicar el por qué. Nada más ustedes pueden elegir qué tipo de metodología emplearon, pero ya al momento en que ustedes estén dando a conocer su información o explicando, ahí sí tienen que ya darme argumentos del por qué consideraron que la cualitativa, cuantitativa o la mixta era mejor. Después tienen que contestar unas preguntas. ¿Cuál fue mi experiencia al hacer una investigación científica en las ciencias sociales? Entonces, aquí les puse, si consideras utilizar más diapositivas, lo puedes hacer, pero calcula tu tiempo para no rebasar los 20 minutos de duración. En todo caso, en esta diapositiva solo puedes colocar la pregunta, y el contenido puede ser solo con tus propias palabras al momento de realizar tu exposición. Entonces, vean que no es tan difícil, es algo demasiado sencillo. Inclusive, cuando ustedes estén haciendo sus diapositivas, también pueden ir insertándoles audio. ¿No? Bueno, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, esto es el material que voy a utilizar. Este material que de diapositivas lo debo de mostrar en el momento en que yo esté, no me lo van a enviar en archivo, sino yo lo debo de ver en el video en donde ustedes estén transmitiendo su, o en donde ustedes estén presentando su trabajo, su anteproyecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a grabar? Lo más fácil, a lo mejor lo más fácil, sería que se fueran ustedes aquí en este botoncito que dice grabación. Aquí, entonces, si le ponemos grabación, a lo mejor le voy a poner aquí, presentar con diapositivas, ¿no? Grabar presentación con diapositivas. Y ya le puedo comenzar, señalando lo siguiente, y ya le doy aquí en el botoncito grabar, como se puede apreciar. Y me comienza apareciendo esta numeración que va en retroceso, y puedo comenzar diciendo, hola, ¿qué tal? Asesor, mi nombre completo es Uciel Pérez Reyes, tengo 41 años, soy de el Estado de México, y me dedico a impartir clase en educación de edad superior. Algo que me gusta realizar, pues es, el salir a caminar, me gusta también dar clases, y soy una persona, pues, demasiado amigable. El proyecto que les voy a presentar, pues, se denomina Discriminación de los Indígenas en el Municipio de Toluca. Bueno, considero que es importante, dentro de la introducción, es importante este tema, porque es algo que se está dando de manera frecuente dentro de nuestra comunidad, tomando en cuenta que en el municipio de Toluca, una parte todavía tiene rasgos de, bueno, algunos distintivos indígenas y zonas, donde la gente todavía viste con su traje regional. A ver, vamos a ponerle pausa aquí, vamos a detenerlo. ¿Listo? Entonces, ya está. Empecé a grabar con este, con este, este botoncito que tenemos aquí, ya le di este detener, ya se detuvo, y ahora le voy a dar este, eh, skate, o es, es, capar para que ya podamos ver, ¿sí? Vean que en todas se añadió una, una pequeña, este, un, ¿cómo se le dice este? Un icono de audio, en donde nosotros podemos ver, eh, ya el, como tal, pues, que tiene, ya se le ha insertado el sonido, ¿no? Entonces, a ver, vamos a reproducirlo. Espero que se pueda escuchar, sin problema. la numeración, que van a dar acceso, y, bueno. Ok, entonces, veamos cómo, eh, de manera inmediata, ya estamos haciendo la presentación, ¿sí? Lo ideal sería que ustedes salieran también aquí, entonces, eh, pues, sería fundamental también, este, que ustedes salgan dentro de esa presentación, porque también nos pide, quizá no en toda, pero sí nos pide que sean, que se, que se muestren ustedes presentando, así como cuando yo les doy clase, que me están, ustedes viendo mi, mi imagen, este, pero también a la vez están viendo las diapositivas, ¿no? Entonces, vean cómo es importante que ustedes, este, tengan, este, este, ¿cómo se llama? Que realicen este material, y después le pongan grabar. Acuérdense, siempre, este, este, el botoncito de grabación lo encontramos en el menú, aquí, en la parte superior, donde dice grabación, ahí está el botón de grabar, y una vez que ya lo encontremos, ya le vamos a, ya nos aparece de esta manera, y le vamos a grabar, ¿sí? Guardamos nuestras diapositivas, y las subimos ya sea a Google Drive, a OneDrive, a Dropbox, al que ustedes consideren, y ya después me lo pueden compartir mediante un link, ¿sí? ¿Qué les parece esta forma de, este, de hacer este trabajo? Creo que no va a ser tan complicado, quizá, este, lo complicado será, pues, darle un poco de, de formalidad a las diapositivas, a que se vea, pues, de una manera, pues, este, muy, más, este, más formal, este, que, se vea el orden, que sepan ustedes hacer también síntesis, de lo más importante de su trabajo, pero, ojo ahí, siempre, lo más importante no es leer, sino explicar, ¿sí? No sé, no, lo que no quiero es que lean, porque al momento que ustedes leen, no hay aportaciones personales, entonces, cuando, cuando uno da una clase, cuando uno, este, presenta un, un tema, no lo hace leyendo, sino, lo hace con sus propias palabras, quizá tenemos muchos errores, nos trabajamos, nos equivocamos, cambiamos una palabra por otra, pero, ahí, este, lo que, lo que tiene la, este, la parte de nuestro razonamiento, ¿no? Que vamos conduciendo, con nuestras propias palabras, nuestro pensamiento, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, pero como en este momento, pues no tenemos, este, no tengo, estudiantes, pues las dudas se quedan, para nuestra, siguiente sesión, ¿sí? A ver, veamos aquí, está Sandra por aquí, en la, en la sala, ok, bueno, entonces, pues eso serían todos los elementos, que estaríamos tratando, dentro de nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, este, a ver, estamos, bueno, le damos la bienvenida a Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veo que estabas aquí, en la sala de espera, este, pero pues bueno, ya estamos casi terminando, nuestra sesión del día de hoy, no sé si tengas alguna duda, alguna inquietud, respecto al, a lo, a lo que refiere a los contenidos, ¿no? Bueno, no, yo creo que voy a entrar, el día viernes, a la sesión, y esta verla, en la grabada, para, para acumular mis dudas. Ok, muy bien, Sandra, mira, este, pues ya, prácticamente, pues estamos, este, terminando la, la sesión, pues como tal, se va a apreciar en la sesión grabada, que pues no, no hubo como tal audiencia, pero sin embargo, pues para mí es importante, dejarles constancia, de este, de lo que se va a hacer en la, en la semana, para que pues, quienes, en estos días, antes del, pues, que esto, pues, entonces, este, pues, prácticamente, lo que fueron, el foro aprendiendo, el foro de, el foro de integración, la actividad también integradora, que vamos a realizar en esta ocasión, el procedimiento para poderla llevar a cabo, y de esta manera, pues, este, pues, perdón, de esta manera, pues, pueden ir saliendo de dudas, toda vez que, la, la sesión la estaré publicando aquí en YouTube. De acuerdo, yo, yo la consulto, más tarde, o el día de mañana, que, que la publique. Ok, ya, en un ratito más, ya queda, este, queda publicada, pero, pues, sí, acuérdate que, pues, era, como estaba señalando hace ratito, es importante, tomar en como base, la, la actividad número, número seis. Creo que las, tu, tu tarea todavía no la, no la terminó de revisar, porque si se me juntan algunas el fin de semana, eh, pero ya en, procuraré lo más pronto posible, ya tener tu calificación, para que, este, puedas continuar con la, con el, las correcciones, para tu siguiente evaluación. Ok, perfecto, sí. Sí, asesor. De todos modos, nos vemos el viernes, ya con las dudas oficiales. Bueno, ok, bueno, pues, eso sería todo por el día de hoy, pues, muchas gracias, por estar, por haber visto el video, para los que ven la sesión grabada, eh, recuerden que cualquier duda o comentario, con toda confianza, se pueden comunicar con su servidor, este, ya sea mediante, mediante mensajes en la plataforma, mediante mensajes en la plataforma, mensaje de WhatsApp, o también, también, de acuerdo. Ok, bueno, se dice mucho, y nos vemos, en la próxima, este, la próxima sesión del día viernes. Creo que se me fue, dejé de hablar, porque se me fue el internet, un ratito. Pero, este, pues, se escucha muy cortado. Que tengan excelente, sí, creo que sí, un poquito por la falla del internet, pero bueno, pues, eso sería todo, y, con toda confianza, sus dudas, pues, estoy para servirles. Muchas gracias, nos vemos el viernes, César.